Bueno, acabamos de ver lo que está pasando, no solamente Nath, por todos lados con el agobio este de la delincuencia. Yo no quiero que sea antipático, ¿ya? O sea, yo creo que hay que cambiar la Constitución, y que hay que hacerle muchos cambios, y que hay que hacer una discusión ordenada, artículo por artículo, viendo qué está bien, qué está mal, qué cosa hay que corregir. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo concertadamente, hay que hacerlo en los plazos y de la forma debida, y discutiremos en determinado momento si todo este procedimiento lo podemos realizar a través de una Asamblea Constituyente que debería contar con el consenso nacional, no ser una imposición de unos sobre otros. Pero hay cosas que son urgentes, que no requieren de cambios constitucionales, y que hay que enfrentarlos ahora. El tema de la corrupción, el tema de la alincuencia, temas como el de la crisis que se ha generado en las bambas, y en general en la minería con los conflictos sociales, no requieren de cambios constitucionales para arreglar, y uno de esos problemas es el de nuestra alimentación, que es de lo que vamos a hablar inmediatamente con Claudia Agüero, la licenciada Claudia Agüero Moscoso, que es nutricionista. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Te habíamos invitado, Claudia, para hablar del tema de las ollas comunes, pero es inevitable tocar el tema del vaso de leche. Están miles de madres del vaso de leche indignadas, porque lo que ellas están diciendo es algo sorprendente, es decir, quieren que... Porque lo que se ha decidido, entiendo, es que el vaso de leche sea abastecido exclusivamente con leche fresca. Pero ellas están pidiendo que no, que quieren que la leche tenga la grasa y el contenido calórico que debería tener, que no necesariamente te lo garantiza la leche, digamos, fresca. ¿Cómo se explica esto? Hay que saber que finalmente cuando hablamos de la leche, la vamos a encontrar en diferentes versiones. Una de ellas es la leche famosa evaporada, que es en lata, pero también la vamos a encontrar en fresca en su versión bolsa, caja, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que finalmente en la leche de lata va a haber un agregado más. No solo de la leche, per se, con sus proteínas, vitaminas, como calcio y vitamina D, sino también un agregado extra de grasa, que finalmente es un aporte extra de calorías. Pero que realmente no necesariamente vamos a necesitar obtenerlo de la leche, ya que hay infinidad de productos que nos van a brindar esa misma cantidad de calorías. Por ejemplo, hablamos de algo consumido por el Perú bastante, que es el arroz. Nosotros hablamos también de los fideos, hablamos de los tubérculos, que tenemos más determinadas variedades de papa, camote, yuca. Entonces, no solamente es hablar de que realmente vamos a obtener esas calorías de la leche. Ahora, ¿qué tipo de grasa nos brinda la leche? Ese es otro punto importante. Es un tipo de grasa saturada. No es una grasa que podamos decir necesaria. La más saludable, digamos. Citosa. Claro, pero ahora escuchamos a Pilar Berito, que es la dirigente del Movimiento Vaso de Leche en Lima, del Callao, y ella decía, nos están bajando el porcentaje de grasa, nos están bajando el porcentaje calórico, nos están quitando las vitaminas. O sea, nosotros queremos que... Entonces, ahí lo que se plantea es un problema, en realidad, nutricional. Es decir, ¿qué es lo que habría que darle desayuno a los chicos? Exacto. Justamente, creo que estamos todavía con el tema de que pensamos que la leche lo es todo para la alimentación de nuestros niños, cuando realmente no es así, no es suficiente. No porque nuestro niño tome un vaso de leche de repente y no almuerce, significa que ya cumplió su requerimiento. Hablamos que los niños, dependiendo de la edad, van a estar bordeando entre 600 a unas 1300 kilocalorías, que un vaso de leche no va a ser suficiente, finalmente. Entonces, hablamos de que tenemos que tener una alimentación completa. Proteínas, carbohidratos, grasas saludables. Carbohidratos, como te comentaba, tenemos cereales, tenemos tubérculos. Proteínas, no solamente la leche, tenemos también el pollo, tenemos el huevo, tenemos las vísceras, que puede ser más asequible a nivel económico, como el hígado o la sangrecita, que además rinde bastante. Y el pescado, que es una cosa que no lo... Es decir, el otro día mi mujer, que es cocinera, me enseñó un producto que se está haciendo en el Perú, y entiendo que es por exportación, que es una lata que es como la sardina, pero son anchovetas. Es un producto... No, además lo comí y ya no me desengancho. O sea, a mí me gusta mucho, no sé por qué, pero me encanta la comida marina y estas anchovetas, estas cosas que no le gustan a nadie. Las anchoas, por ejemplo, que son muy fuertes. Pero es sorprendente, porque es un producto barato. O sea, lo encarece la lata, ¿no? Pero el producto que hay... ¿Por qué no usamos anchoveta para comer? Ese es un buen punto, porque si lo que nos está preocupando ahorita es el aporte graso y las vitaminas asociadas a la grasa, como es la vitamina A, la vitamina E, la vitamina E y la vitamina K, las podemos encontrar en el pescado, como bien comentas. El pescado que finalmente tengamos a nuestra disposición. El pescado que se encuentre barato en ese momento, la anchoveta, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? He visto diferentes recetas que podemos de repente mezclarlo en un tallarín rojo, sin pollo, sin carne, con anchoveta. Claro, anchoveta. Claro, un pan con anchoveta, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Simplemente tengo arroz, lo comparto con la anchoveta y ya tengo el balance de proteínas, carbohidratos y grasas. O sea, realmente el tema es considerar que hay más cosas. Y además eso del omega 13, el omega, que el salmón tiene un... O sea, la anchoveta tiene... O sea, es varias veces más barato y tiene varias veces mayor contenido de los omegas que tanto se han puesto de moda, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en una población vulnerable, que son nuestros niños, ¿no? Mucho habla de... Se habla del futuro de nuestros niños. Hay que enfocarnos no solamente en el peso y en la estatura, sino en el cerebro. ¿Cómo se desarrolla el cerebro? Con grasa. Y ahí está el tema de la grasa saludable. Esto nos lleva directamente, Claudia, al tema de las ollas comunes. Ayer el testimonio que recibimos, que recibimos todos los días. Es decir, yo lo he explicado porque creo que es un ejemplo que nosotros estamos tratando de abrir un camino para el tema de la responsabilidad social de las empresas. Es decir, nosotros cumplimos una función informativa. Vamos, encontramos que hay ollas comunes donde la gente no tiene para comer y se tiene que juntar. Entonces, yo siempre lo repito, no podemos dormir con eso si es que no... Si está en nuestra mesa hacer algo para ayudar a esta gente. Y por eso hacemos la campaña de Salva una Olla. Pero ayer ha sido tremendo porque nos estaban contando no solamente que con un pollo tenían que darle saborcito un menú para 80 personas y esa era toda la proteína que recibían y que además tenían que cortar. Daban dos platos por dos soles y ya no alcanzaba. Entonces ahora iban a tener que dar uno. Pero resulta que mucha gente compra ese menú y come el segundo de almuerzo y la sopa de cena. Entonces si tú le quitas, la sopa va a comer una sola vez al día. Y eso está pasando con nuestros niños. Es realmente lamentable lo que está pasando y hay que hablar de algo importante. Parte de los objetivos de desarrollo sostenible que se proyectan para el 2030 es el objetivo número dos que es el hambre cero. Que definitivamente decimos que para el 2030 ya no debería existir hambre en el mundo. Pero con la pandemia, la coyuntura política e internacional finalmente se ha visto atacado el tema de seguridad alimentaria. Y las ollas comunes surgen de eso, ¿no? De poder ayudar a la población a poder hacer que llegue este plato de comida a cada una de esas personas, como bien lo comentas, con un poder adquisitivo de repente menor, ¿no? Con dos soles poder tener el almuerzo y la cena. Entonces si ahora no lo tienen, ¿de dónde va a salir ese aporte de calorías para nuestros niños? Y a diferencia de nosotros los adultos, que calorías necesitamos, sí, para hacer nuestras cosas y para vivir. Pero fíjate, acaban de aprobar la ley esta que declara en emergencia, porque acá todo se declara en emergencia, igual las cosas siguen muy idénticas, ¿no? Pero, o sea, el tema es que hay un problema de gestión de recursos. O sea, nosotros hablamos con la Municipalidad de Lima, de Muñoz enada la boca, diciendo lo bien que está haciendo las cosas en las ollas comunes, pero te vas a cualquier barrio popular y te encuentras ollas comunes desabastecidas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer? O sea, yo creo que las empresas privadas tienen que comprometerse. Si nos sentamos a esperar que el gobierno, el papá gobierno, venga a resolver el problema, se nos puede acabar la vida. Entonces hay que tomar acción, o sea, hay que resolver directamente los problemas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos para mejorar la calidad nutricional de lo que está comiendo la gente para empezar en las ollas comunes? ¿Qué se puede hacer? Hay que recalcar primero que hay que comer lo que está a nuestra disposición. Es lo principal, ¿no? Si yo me pongo a pensar que quiero comer, no sé, arándanos, cuando no es de temporada, cuando en mi región no existe esa fruta, definitivamente, ¿qué voy a hacer? Entonces hay que saber que hay una variedad enorme de verduras, de frutas, de alimentos que nos dan proteínas y grasas, como hemos hablado de la anchoveta, y también alimentos que nos van a dar esas calorías que necesitan nuestros niños para crecer, ¿no? Entonces hay que reconocer qué tenemos en nuestra localidad a nuestra disposición y poder tomar ese alimento y el peruano, en eso sí es creativo, poder crear, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar en el desayuno? ¿Qué vamos a hacer en el almuerzo y en la cena? Un ejemplo, utilizando la papa peruana, ¿no? Puedo comprar tres papas, una porción puede ser para mi desayuno, en vez del pan, que además ha subido el precio, puedo utilizar otra porción en mi almuerzo y puedo utilizar otra porción para la cena, e incluso llevar una porción en la lonchera de mi niño, utilizando un mismo elemento, que puede ser mucho más económico, ¿no? Dos, una proteína... Eso te da el carbohidrato, digamos. El carbohidrato, exacto, ¿no? Número dos, las proteínas. Si lo que en ese momento tengo a mi disposición, por ejemplo en el norte, el tarwi, que es rico en proteína, tarwi ochocho, ¿no? Sí, claro. Que puede ser más barato que comprar pollo o carne, lo incorporo como fuente proteica. Nuevamente, lo puedo hacer de repente en el desayuno, ¿no? Como bebida, puedo utilizarlo como un acompañamiento también sin carne, sin pollo para el almuerzo. Y de igual manera lo puedo utilizar en la noche, ¿no? Ya tengo mi proteína y mi carbohidrato. Hablamos de vitaminas y minerales, las verduras. Las verduras que tengamos a nuestra disposición. Vale incluso la cebolla, que puede estar más barata. Si en este momento está más económico de repente el tomate, pongo tomate. Si está más económico el pepino, pongo pepino. Todas las verduras nos van a dar vitaminas y minerales, independientemente de cuál sea. Y ahí estamos ya formando un plato balanceado, acorde a lo que mi bolsillo me puede dar. Claro, ahora el tema es que yo creo que hay una visión, como que hay que disponer de recursos que se entregan a los municipios. Bueno, pues las madres están pidiendo, porque son mujeres las que manejan la soya, o sea, porque es a las mujeres a las que debemos que muchos de los pueblos estén vivos hoy, por lo que han hecho en los momentos de crisis. Las mujeres dicen que nos pasen a nosotros directamente los recursos, porque no nos están llegando y es legítimo, ¿no? Pero el segundo paso tendría que ser darle los elementos para que puedan hacer esto que tú estás diciendo, Claudia, un menú que sea realmente nutritivo, efectivo. Que con los recursos que tengas tú puedas garantizar que le estás dando una alimentación balanceada y adecuada, no solo a los adultos, sino sobre todo a los niños. A los niños, exacto. Es que ha pasado durante mucho tiempo que se ha dispuesto diferentes alimentos, por ejemplo, para programas como Jalibar, Mano, o Las Hoyas, o El Vaso de Leche, pero sin realmente ver el valor nutricional. Simplemente se ha basado en llenar la pancita de la persona y ya está. Entonces, ¿dónde está el acompañamiento nutricional? Que también deberían seguir estas mamis para que ellas mismas, con su ingenio y conocimiento que uno le puede brindar, poder armar un plato bonito, un plato realmente saludable. Yo creo que por ahí también falta eso, las capacitaciones que deben de recibir ellas, y pues finalmente el gobierno también para saber qué disponer, ¿no? Claro, no es solamente un recurso, sino un uso adecuado de recursos para generar, digamos, una dieta completa, ¿no? Completa, claro. Ahora, por ejemplo, hemos hablado ahora de temas como este de la anchoveta, del pescado, que es el más barato, ¿no es cierto? Porque no creo que haya algo más barato que la anchoveta en el Perú. Y que lo que hacemos es la quemamos y la convertimos en harina de aceite de pescado y la exportamos para alimentar animales, ¿no? Cuando es algo de lo que podrían estar comiéndose en este momento, ¿no? Exacto. Porque además está ahí, ¿no? Está en nuestra disposición. Ahora, hay un problema con la conservación, ¿no? Con la conservación de algunos productos. Sí, eso es el detalle, ¿no? Es exitosa. Sobre todo de aquellos alimentos que son fuente de proteína. El principal problema es que muchos de ellos van a necesitar refrigeración, por ejemplo. Una cadena de frío de repente para que llegue, ¿no? A diferentes puntos del país. Y ahí hay un poco la dificultad del tema. Y donde quizás se filtra un poco también el tema económico, ¿no? Para que realmente esa cadena de frío sea adecuada. O sea, si por ejemplo, claro, o sea, las ollas comunes no tienen refrigeradoras, ¿no es cierto? Pero sí puedes tener puntos de distribución donde se garantice la conservación de ese producto y que cada día se vaya abasteciendo. Claro, porque es periodo de ese producto. Pero para eso hay que cambiar completamente la manera como se están haciendo las cosas. Todo el sistema, ¿no? Hablamos de hacer una ingeniería de todo. Y basarnos en lo básico que nos dicen la UNO y la FAO, que es la seguridad alimentaria. La disponibilidad del alimento, que el alimento esté en nuestra provincia, en nuestra localidad. El acceso económico, que realmente, ok, está el alimento, pero puedo comprarlo, ¿no? Llega a mi casa. Y tercero, la bioseguridad, que realmente es un alimento nutricionalmente, pues bueno, ¿no? Si tenemos esas tres cosas, garantizamos la seguridad alimentaria y podemos... Bueno, tú sabes, Claudia, que lo que está pasando es que están haciendo lo que se llama el recupero, que es terrible porque es todo lo que se desecha en el mercado y que normalmente se lo llevaban a las chancherías. Lo que están pidiendo las ollas comunes es que se los den a ellas para que salven lo que quede para poder darle verduras, por ejemplo, a las ollas comunes. Bueno, realmente eso es un tema bastante complicado porque hablamos de qué tipo de alimentos son los que están quedando, ¿no? Realmente, a nivel de bioseguridad, son aptos, ¿no? Para nuestro consumo, fuera de que sean verduras o no, u otro tipo de alimentos, ¿no? En otros países se da mucho... De hecho, hay aplicaciones incluso que manejan restaurantes, ¿no? Que si en el día tales platos ya no salieron, ese mismo día se lleva a diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, de alimentación para la población, comodores populares, o personas que simplemente pueden ir a tal punto específico, a tal hora, y llevarse un plato, ¿no? Pero es del día, es de ese mismo día que podemos asegurar que a nivel analítico está bien, ¿no? El tema es que nosotros estamos insistiendo en este tema de las ollas comunes, no solamente por lo que ya es, sino por lo que podría ser. Todas las previsiones hablan de que lo que nos espera en los próximos meses es que van a seguir subiendo los precios, no hay chamba para la gente, o sea, y la cantidad de ambulantes, transportistas informales, es una señal de lo que está pasando, pero hay gente que ni siquiera tiene acceso a eso, y por lo tanto no tienen que comer, y que esto va a crecer, y que encima vamos a tener problemas de abastecimiento por la crisis con el tema de los fosfatos, de la uria, ¿no es cierto? Sí. De los fertilizantes. De los fertilizantes. Entonces, hay que tomarnos en serio esto de las ollas comunes, y ahí el Colegio de Nutricionistas tendría que intervenir institucionalmente, ¿no? Sí, sí. Hacer parte de un proyecto para... Para poder dar de repente el soporte técnico, ¿no? Y realmente que lleguemos a una solución, un consenso, ¿no? Algo, por ejemplo, que también se está incentivando para garantizar la seguridad alimentaria en ciertos sectores, que lo hemos visto, por ejemplo, en Mantenilla, ¿no? Son los bioguertos. Tenemos un espacio, ¿por qué no hacer que esa tierra sea fértil, ¿no? Y realmente poder comenzar a producir nuestros propios alimentos, dadas las circunstancias y como estamos proyectándonos para el otro año, que es muy probable que haya en escasez, ¿no? Y alza de muchos alimentos, ¿no? Entonces, comenzar a ver, no ahorita, sino a futuro, ¿no? Para realmente dar una solución pronta a un país que vive con desnutrición y anemia, dos enfermedades que afectan a los más pequeños, ¿no? Que, como dicen muchos, es el futuro, pero ¿qué futuro vamos a tener? Claudia, te agradezco mucho por estar con nosotros. Claudia, abuelo, nutricionista. Ha estado en exitosa. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más.